El director del Servicio Nacional de Salud informó que el 40% de las citas médicas en tres hospitales del país fueron concertadas por teléfono este lunes cuando inició a aplicarse un sistema electrónico PAU con esos fines. Veamos el siguiente reporte con Ramón Caneda. Desde el pasado miércoles, el sistema de concertación de citas médicas vía telefónica se aplica con éxito en varios hospitales tales como el robo Rick Cabral en Santo Domingo, Ángel Contreras en Monteplata y Alejandro Cabral de San Juan. En una locución radial, el director del Servicio Nacional de Salud informó que en sus primeros dos días esos tres centros recibieron alrededor del 40% de las citas vía telefónica. Sin embargo, CDN se trasladó al pediátrico Robert Rick Cabral donde pacientes consultados dijeron desconocer ese tipo de servicio y se quejaron por las largas horas de espera. Bueno, yo tardo mucho. Yo se venía a las 7 y me sé ir de aquí como a las 5 de la tarde. Tengo ese conocimiento bien. Todavía no sé. ¿No sabíamos? No. No tenía conocimiento porque yo vengo de Barahona. Ay, pensé que tenemos que operar tres meses, tres meses, dos meses, por ejemplo. Yo me van a operar la niña y yo tuve que operar dos meses. Al abordar al subdirector de ese centro de salud, Clemente Terrero, consideró que las autoridades deben de implementar a la mayor brevedad una campaña de orientación. Sabemos que la población tiene que ser informada porque es algo que la población tiene que conocer antes de utilizarla porque si no sabe, pues no la utiliza. Entonces, no tenemos todavía oportunidad y tiempo para hacer ese tipo de evaluación. Claro, fue la primera telefónica en aplicar este servicio a través del cual los pacientes pueden acceder vía telefónica marcando asterisco 753. Ramón Canela, CDN.